Cuba Información Buenos días, nos encontramos en el 17 Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba y tenemos con nosotros a Marco Papaggi de Italia-Cuba Marco es un italiano que lleva muchos años trabajando en la solidaridad con Cuba y queremos hacerle algunas preguntas ¿Qué te parece este encuentro, Marco? Yo creo que es un encuentro muy interesante salir de aquí siempre es un entusiasmo más por encontrar todas las asociaciones que hacen solidaridad con Cuba en Europa se van a adoptar medidas de nuevo combate para informar a la gente que el bloqueo de los Estados Unidos todavía está ahí muy fuerte el 17 de diciembre de 2014 liberaron a los 5 y ganamos una gran batalla ahora la batalla más fuerte está en luchar en contra del bloqueo la visita de Barack Obama a Estados Unidos fue una gran victoria para los norteamericanos porque pudieron decir al mundo que ya hay amistad con Cuba pero esto no es así, el bloqueo sigue fuerte y sigue afectando al pueblo y la revolución cubana ¿Y qué me puedes decir de las actividades que están desarrollando ustedes en Italia? Nosotros ahora, por ejemplo, en este día a través de la invitación en Italia de un grupo de músicos, son dos sopranos y un tenor cubano joven que han ganado un concurso van a actuar en varias ciudades de Italia y nosotros a través de la cultura de estos conciertos vamos a recaudar fondos para arreglar el teatro, el conservatorio de La Habana y le vamos a pedir al mundo que no se pueda restaurar este conservatorio por culpa del bloqueo y le entramos por esta parte que es la parte de la cultura porque mucha gente en este periodo piensa que están rechazando la política en Italia entonces nosotros a través de la cultura le vamos a explicar a todos los italianos que el bloqueo existe y no se puede arreglar este conservatorio porque está afectado de parte de los Estados Unidos Marco, Cuba Información, llega a Italia, la conoces, recibes los boletines ¿Qué puedes decirme? Nosotros recibimos el boletín de Cuba Información es un trabajo maravilloso lo que hace Cuba Información nosotros estamos asociados y creemos que es el portavoz de todos los europeos porque ustedes de Cuba Información hace un trabajo maravilloso muy fuerte y también nos ayuda a nosotros a difundir todo el trabajo que hacemos nosotros en Italia y por eso le agradecemos mucho el trabajo fuerte que están haciendo ustedes de romper el bloqueo mediático impuesto por las transnacionales de la comunicación muchas gracias a ustedes de verdad Marco, sé que la Asociación de Amistad Italia-Cuba es una de las más viejas en Europa si no la más vieja entonces me gustaría que hablaras de ella y de cómo se fundó en qué momento y por qué y qué hace La Asociación de Amistad Italia-Cuba surge en el mes de abril de 1961 cuando Estados Unidos atacaron, trataron de invadir a Cuba en la Bahía de Cochino en Playa de Girón se movilizó toda Italia, en aquella época existía el Partido Comunista nos invitó a unirnos, a fundar este movimiento de solidaridad y la primera manifestación que se hizo en Italia murió un italiano, Ardizones y fue un mártir italiano que defendió la Revolución Cubana y nosotros todos los años ponemos una ofrenda floreal y hay ya una targa en el centro de Milano porque la Asociación Nacional nace en Milano y después en Génova y después se radica en todo el territorio nacional y esta manifestación fue una manifestación de protesta en contra del tentativo de invasión a Playa de Girón ya tenemos como 5.000 asociados en todo el territorio nacional más de 70 círculos desde el norte de Italia hasta el sur y somos muy activos también en las redes sociales estamos trabajando muy fuerte hemos trabajado muy fuerte por el tema de los 5 y actualmente la campaña nuestra está en contra del bloqueo porque sabemos que el bloqueo está ahí todavía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!